Preparados, porque en este momento canta... ¡Luis Fonsi! Yo soy Luis Fonsi Quedo callado Soy como un olor de aquello Que puede detenerse De una pena solo un ruido Cuando menos te lo esperas Cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto y voy Y te lo digo a los gritos Y te ríes sin dos Por un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo En tus sueños has vivido Suspechas cuando te nombré ¡Come on! Y yo Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Y juro que vale la pena esperar Y esperar, esperar un sufrido Una señal del destino ¡Ay, señor! No me doy por vencido Y tengo una flor de bolsillo Marchita de buscar una mujer Que me quiera Y reciba su perfume hasta traer La primavera Y me enseñe lo que no aprendí De la vida Que brilla más cada día Estoy tan solo un paso De ganarme la alegría Porque el corazón levanta Y una tormenta enfurecida Y una tormenta enfurecida Que saca el nombre de ti Y no Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Yo quiero un mundo contigo Y juro que vale la pena esperar Y esperar, esperar un sufrido Una señal del destino Yo quiero un mundo contigo No me canso, no me rindo No me doy por vencido Este silencio esconde Y esconde Demasiadas palabras Y no me detengo Y pase lo que pase Seguiré ¡Como! No, no, no Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo No, no, no Juro que vale la pena esperar Y esperar, y esperar Y esperar Un sufrido Una señal del destino No me canso, no me rindo No me doy por vencido ¡Eh! 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 Porque Juro que vale la pena esperar Y esperar, y esperar Un sufrido Una señal del destino No me canso, no me rindo No me doy por vencido No me doy por vencido ¡Yo soy! ¡Alén Changra! ¡Luis Ponzi! ¿Cómo estás? No se da por vencido ¿Se cansó? Un poquito, un poquito, ah Los nervios están bien, seguro Vamos a ver que nos dice nuestro jurado Mari Carmen, Marín Comenzamos con usted Muy bien Nuestro Luis Ponzi Tengo varias cositas aquí que he Anotado A mi me gustan tus presentaciones Pero he sentido un cambio en ti Que he tratado de descifrarlo el día de hoy Te siento diferente Estamos golpeando un poco más la voz Estamos votando con más fuerza Y no estamos matizando como matizabas antes Que era pues mucho más dulce Mucho más tierno escucharte Ahora lo siento muy fuerte Como votando toda la canción Muy agresivamente Siento también que Tienes mucha energía Y hay que controlar eso Porque creo que para este tipo de canciones No es tan bueno tener tanta, tanta fuerza Tanta energía Hay que matizarlo un poquito A mi me encanta como cantas Pero he sentido un cambio extraño Que todavía recién estoy tratando de descifrar exactamente Que es lo que está pasando Un poco es eso, mucha fuerza creo Mucha energía, hay que matizar un poquito más Muy bien Mari, muchísimas gracias Fernando Entonces dosificar, dosificar Porque la imitación es buena La imitación de voz que tienes es buena Pero hay que controlarla Y saber colocar la voz Ok, muy bien Fernando, muchas gracias Ricardo Si, a mi tampoco me ha gustado tanto Hoy día parece que es el día del rechazo mayúsculo del público a mis opiniones Allen, a mi me parece que tu eres un gran cantante Pero hoy día en particular En la imitación de Fonsi Me parece que has estado corriendo Y te ha generado problemas de aire Has estado como exacerbado Botando mucha voz, llegando casi al grito Y luego no bajando bien A la voz de pecho Desordenado Si no sabía donde estaba tu atención Sin conectar, sin la cámara Sin tus recorridos Ha sido una presentación para mi desordenada Muy bien, señoras del jurado Muchísimas gracias Le pido caballero Que tome asiento, por favor